Ya estamos de regreso y bueno quiero contarles que hace poco tiempo nuestro gran talento Juan Fernando Velasco presentó un super concierto en el Teatro Sánchez Aguilar aquí en la ciudad de Guayaquil, sé que estuvo espectacular, yo no pude ir lamentablemente pero me contaron que estuvo increíble, de hecho en las redes sociales muchos alaban del tema además del talento, la puesta en escena, el fuego de luces y claro la interpretación de canciones espectaculares de Juan Fernando Velasco y les cuento que por ahí aprovechamos para conversar con él y bueno nos contó sobre su nuevo álbum Con Toda el Alma que incluye varios pasillos tradicionales de nuestro país y los cuales serán interpretados a dúo junto a varios artistas internacionales y además por suerte nos reveló un nombre por ahí de quien puede ser uno de los talentos internacionales que interpretará los pasillos nacionales con Juan Fernando Velasco, aquí les contamos más 10 artistas internacionales serán parte del nuevo álbum que prepara Juan Fernando Velasco como un tributo al pasillo de nuestro país el nuevo álbum es un álbum con el cual concluyo o cierro este proyecto de Con Toda el Alma de recuperar los pasillos para los más jóvenes es un proyecto que lo cerramos con este álbum que son pasillos sinfónicos en donde mantenemos la instrumentación original del pasillo pero tenemos una orquesta sinfónica nos fuimos a grabar a Capitol en Los Ángeles, los arreglos los hizo el profe Cristian Mejía que es un recapo y es todo a dúos ¿no? todo a dúos con invitados internacionales o sea no ecuatorianos ¿cómo tienes? son una sorpresa mis invitados, no te puedo andar no te puedo andar uno, unito, unito bueno grabamos con Gilberto Santa Rosa la semana pasada él es uno de los grandes invitados que tenemos uno de los santos uno de los 10 uno de los 10, o sea Juan Fernando con 10 artistas internacionales sí, son 10 artistas con los cuales rendimos homenaje al pasillo este ritmo emblemático ecuatoriano que todos reconocen lo tienen ahí como en el baúl de los recuerdos ¿no? pero lo han escuchado, no lo tienen tan presente pero lo que estamos tratando es darles la vitalidad que se merece este gran, gran este ritmo ecuatoriano ¿y cuándo estará esta cedilla en el mercado? yo calculo, la fecha puesta es el 10 de octubre vamos a ver si la lagramos sin duda los ecuatorianos esperaremos con ansia este álbum que tendrá mucho éxito hola gente de Prensa Rosa ustedes me ven aquí en Telerama Karen Lazo, Prensa Rosa